Se está hablando de la importancia de Cartagena como capital gastronómica también dentro de nuestra región porque seguimos creyendo que Cartagena es capital turística en la región de Murcia y sin duda una de las experiencias más importantes en materia de turismo siempre es la gastronómica, lo que hace que un viaje sea inolvidable. Pero también es el momento de reflexionar qué está pasando con el producto fresco que nos llega o del mar o del campo, tan necesario para poder cocinar la mejor gastronomía o una gastronomía de calidad. En el ámbito del mar, tanto nuestro mar menor como nuestro mar mediterráneo, los agricultores tienen una seria amenaza que afrontar en estos momentos y tienen todo el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena para conseguir frenar esa amenaza y es las restricciones que se están planteando en la pesca de arrastre, que está provocando serios daños, consecuencias en el sector y sobre todo evitando que el producto fresco de Cartagena con la etiqueta de pescado de Cartagena llegue a nuestras mesas y sobre todo a los restaurantes para cocinar porque se está reduciendo muchísimo las condiciones y eso está perjudicando mucho al sector. Y luego tenemos también en el campo donde como saben somos líderes dentro del campo de Cartagena en la elaboración agrícola, se está poniendo también en tela de juicio y está suponiendo una gran amenaza las restricciones planteadas en torno al trasvase de tajo segura para que se siga produciendo el alimento y el producto fresco en nuestro campo. Creo que tanto nuestros pescadores como nuestros agricultores necesitan de nuestro respaldo porque sin la materia prima, sin su trabajo dejaremos de tener el producto y por tanto perderemos oportunidades y perderemos calidad en nuestra gastronomía también.